Bienvenido a este resumen informativo de Crisol, correspondiente al jueves 7 de noviembre del año 2013. Bueno, pues ahora estamos dándole el resumen de noticias de lo que publicamos hoy en la revista virtual Crisol. La Comisión de Reforma del Estado Primera A representantes de partidos políticos, académicos y organismos de la sociedad civil. En representación del gobernador Francisco Vega de la Madrid, estuvo presente el subsecretario de gobierno para asuntos legislativos, Rubén Ernesto Armenta Zanabria, así como la presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrada María Ester Rentería Ibarra. Bueno, con esto queda ya instalada esta mesa de la reforma del Estado Primera, porque bueno, se llama Primera porque es una mesa que va a durar un tiempo y luego entrará otra con otros, al frente encabezándolo otros diputados para darle estos aires de pluralidad al Congreso. Y bueno, pues se instaló y bueno, seguramente en los próximos días habrá de estar dando noticias respecto a cómo se ponen de acuerdo los políticos y los partidos en torno a este asunto. Señora ama de casa, la esperamos en Mercado Ipón, donde su dinero rinde más. ¡Rinde más! Las frutas y verduras más frescas de la región, aquí en Mercado Ipón. Surte tu despensa en Mercado Ipón, con las ofertas más grandes de San Felipe. Mercado Ipón, donde su dinero rinde más. Ratificado el titular de CID Mexicali, el día de hoy fue presentado Francisco Javier Paredes Rodríguez como director general del Centro de Infraestructura y Desarrollo para las Comunidades Rurales y Populares de Mexicali, el conocido CID, en virtud de la ratificación de nombramiento que le fue otorgado por el gobernador Francisco Vega de la Madrid a partir del 1 de noviembre de este año de 2013. Paredes Rodríguez afirmó sentirse satisfecho por esta distinción y aseguró que el CID Mexicali continuará realizando su labor en las zonas rurales para impulsar la modernización de la región. Dijo que se va a continuar con el trabajo, pero con más ánimo, para reforzar las obras de infraestructura y realidades que necesitan en nuestro valle. Es una tarea ardua, pero estamos seguros que en colaboración con los residentes de las comunidades rurales lograremos mejores resultados. Esto lo afirmó ahí en la ceremonia de ratificación. Su descanso en San Felipe está en Suites Posada del Mar, confortables habitaciones con vista al mar, además cabañas para acampar. Reserve al 044-6862-2354-84. Suites Posada del Mar. Hoy en la revista Virtual Quiresol tenemos la columna huésped del licenciado Mario Noel Hugo Márquez. Y bueno, pues habla del supuesto nombramiento a Rommel. También habla del presidente municipal Francisco Pérez Tajara Padilla, el presidente de la República. Y bueno, pues habla de otras situaciones propias de su actividad, que es la abogacía. Y bueno, su visión sobre eso que llaman el nuevo sistema de justicia penal. Le agradezco al favor de su atención a este resumen de noticias. Les recuerdo que la revista virtual Crisol la encuentra en Facebook, la encuentra en Twitter y también la puede consultar en www.elcrisoldesanfelipe.com Gracias, que tenga usted un excelente día.